Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón, Mayran no logró superar la prueba y fue eliminada. Luego de varias semanas de demostrar su gran talento en las playas de Hexatlón México, Mayran no tuvo una buena noche y se despidió de sus compañeros. Las emociones estuvieron a flor de piel a lo largo de esta semana dentro de las playas de Hexatlón México, pues los atletas tuvieron la oportunidad de formar parte del primer torneo de fútbol del mejor reality de la televisión mexicana. Mayran Cruz, eliminada de Hexatlón México del 9 de diciembre de 2022. Sin embargo, aunque tuvieron la oportunidad de hacer algo completamente diferente, la competencia nunca se detiene dentro de Hexatlón México, por lo que los atletas no pueden perder la concentración para evitar ir a los duelos de eliminación. Los famosos no tuvieron la mejor semana y perdieron a Mayra. Los rojos tuvieron una semana llena de contrastes, pues brillaron dentro de la competencia de fútbol, pero en los duelos por la supervivencia no lograron imponerse a los contendientes, por lo que tres de sus mujeres tuvieron que ir a defender su lugar en Hexatlón México. Mayran fue la de menor rendimiento, mientras que Valeria y Stephanie fueron las menos votadas por los millones de fans de Hexatlón México. Omar Esparza le dio una vida extra a Mayran, pero la joven no tuvo una buena noche y arrancó perdiendo y desde ese momento ya no logró levantarse, aunque Valeria tuvo una fuerte caída que le complicó su participación. Al final, Mayran se tuvo que despedir de sus compañeros, luego de varias semanas de demostrar su gran talento en Hexatlón México. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar que te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información, hasta la próxima.